¡Hola queridos papis! Somos Coteloro y esto es... Novedades dulces Chuchalandia ¡Bien! Y bueno... Tenemos... Oh Teddy... Tenemos este... Cotton Candy de esos cuatro colorcillos Que ahora sacaremos a ver... ¿Cómo es? A mi me da la impresión de que hay cuatro colores dentro Es uno cincuenta, uno cincuenta Después tenemos los nuevos donuts que tienen ahí un... De estos de un reto, que son de colores Oh, donetes de colores, donetes, donetes Vale Huevos sorpresas del Super Thinx Del Super Thinx He pillado dos Vale, vale Y... He pillado dos Las Haribu para vegetarianos, que no veganos Exacto Y todo esto con esta super chula jarra Vale La jarra la iba a enseñar después, pero vale Pero que llene también con su pajita Con su pajita, correcto Bueno... Bueno... Vamos a ir probando Vamos a probar Empezando con el Cotton Candy Vale, primero voy a decir que son... ¿Cuántos gramos? Dios mío Ah... No pone... Ah, 71 gramos Y esto tiene una burlada de azúcar Ah, 100% de... 100 gramos de azúcar ¡Ah! ¡No! Y todo por 1,50€ Ah, vale ¡Oh! Vamos a... A ver Ahí abrimos con el tío ¡Ay! Hostia, que estilazo Oh, bueno, así lo vemos en el delito Bueno, bueno, bueno Ahí están los... Todos los colores Todos los colores Sí, pero... Parece relleno de peluches Ya ves ¡Relleno de peluches! Estará igual de bueno que los de... Los trolis esos de... Que ahora uno lo vamos a sacar a lo mejor Ah, no lo hemos sacado... Vale, vale No lo sé Ya lo veremos Vamos a ver... Rosa Cojo un trozo del azul Cojo verde Y amarillo va a estar un poco difícil aquí A ver si sabe todo igual el verde ¿Te supone que no? A ver... ¿Cuál proba? ¿El rojo? Sí Azul Y amarillo ¿Qué más has probado? Aún ninguno ¿Y el azul? Azul ¿Azul? Parece todo por el estilo, eh? Sí, es un poquito diferente pero por el estilo No, no, pues no, son diferentes Es que sabe a limón Mmm... El verde sabe diferente, ah A ver, el azul Que tenemos aquí Mmm... Mira, animal en amarillo ¿Y ese verde? ¿Lo has probado? Sí Pero no sé Prueba tú Que tú puedas probar más No sé, están muy buenos Sabores diferentes Sabores diferentes, eso me ha sorprendido Está muy bueno Sí Tienes un montón ahí No está mal, lo que para que es un poco feo, eh O sea... Quiero decir, está feo Está... Quiero decir que está feo Sí, está feo Me esperaba bolitas Es como cuando... Cuando compras un... El típico paquete de algodón Para curarte las edillas Que viene todo el día ¡Ah! No, es perdido Bueno, vamos a... A probar los estos ¿Los donetes? ¿O qué es lo más dulce? Bueno, lo más dulce llevamos probado Sí, lo más dulce es eso A ver A ver, yo tengo una... Yo creo que la duda está entre... Son 776 gramos Ah, vienen 4, ah Sí, sólo vienen 4 O sea que los 5 colores no Yo creo que sólo habrá un color de entre todos ¿Tú crees que habrá un color? Y tendrás que buscar el... Al que le toque hacer la coreografía Vale, eh... No Voy a decir que estos son 76 gramos Que son 457 kilocalorías por 100 gramos 26 gramos de grasas Y de azúcares tiene 28 Y lo venden por 1 euro Vale, ¿Tú crees que sólo habrá un color? Yo creo que... Bueno, es que... Tienes que buscar el color Hay un reto, entonces Por cada color Te montas una coreografía con tus colegas Siguiendo las coreografías que encontrarás en Donetes Oh Ah, cada color tiene una coreografía Y la tienes que hacer con tus colegas Con tus colegas Ah, vale, vale Con tus colegas Bueno, entonces ¿Tú crees que sólo hay un color? ¿Prubo yo primero? Bueno, vamos a... Sí, prueba tú primero Está el negro El amarillo, el verde El rosa Y el azul Ha salido verde Mira, mira Bueno, pues voy a... Voy a ver si encuentro el otro Verde Igual Verde igual Pero azul Voy a probar yo Voy a probar yo Pero no sabe nada Es como colorante y ya está Verde Verde Vale, sabéis que todos son del mismo color ¿No? Confirimos Confirimos Todo es del mismo color Nos ha tocado el color verde Ahora iríamos a la web Veríamos la coreografía verde Y es la que tienes que subir a las redes o algo así ¿No? Cinco colores diferentes Puedes encontrar Sube el vídeo de tu squad y postura con el hashtag Donetes Twix 8 Bueno, pues desde bimbo Donuts y bella Muy bien, muy bien Colores verde Nos ha tocado Son buenos Están buenos Vamos a poner los sorpresos o los dejamos para el final y probamos primero Va, primero la Haribo Va, la Haribo primero Bueno, la Haribo primero tiene por cada 100 gramos Este 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 Y este Me parece que solo hay 4 Sí Sí, 4 diferentes Vale Tenemos 4 diferentes La mora La naranja o la calabaza No sé La manzana Y supongo que el limón Pon el limón Naranja La mora No lo sé No lo sé Bueno, vamos a ver Sí, esto es limón Es un limón Es un limón Es una naranja Es una naranja Sí, es una naranja Vamos a probar la naranja Naranja ¿Naranja? ¿Limón? Sí Azucaraditos, eh Mmm Mmm, mazana buena Oye, pues no está mal, eh Está buena Está buena Y mora supuestamente La manzana sabe al típico Están muy buenas El chupito del licor de manzana, eh Están buenas, eh Oye, pues sí, eh No, totalmente sin alcohol Ahora baby Bueno, sí, claro Porque aún no es vegano Está bueno Los vegetarianos Oye, está muy grande Nosotros hemos probado la mora, me parece Sí Mira, y la idea Hemos comprado esto por 1,90€ ¿Vale? Que es la jarrita Tiene varios diseños, eh Con varios... Este pone ahí... Machical ¿Vale? Te viene con su pajita recintada también Y yo supongo que el... 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 El tope es para que no se te vaya la pajita por arriba Para que no se te escape Y la gracia está en que a veces para hacer un regalito Pues los niños lo llenan de chucherías Todo lleno de chucherías, ¿vale? Sí Aquí tenemos poquitas ahora mismo Y lo regalan, ¿vale? Y lo regalaban para el Amigo Invisible Sí, para el Amigo Invisible y todo eso, pues oye ¿Sabes? Y te lo daban lleno de chucherías Y bueno, la jarrita te costaba 1,90€ Muy bien, ¿sabes? Y las chucherías, claro, lo que sea ¿Vas a abrir uno y voy a abrir yo otro? Yo es que uno he probado la mora Ah, perdón, perdón Están buenas A mí me gustan Es que... El Haribo... Haribo es el del... Sí, ¿no? El de los dos Sí, pero es lo que probamos en el calendario Y lo que estaban las... Las Tropic Fruit esas Sí Pues... Muy parecido a lo que para que esas no tienen el azúcar por fuera Tienen como... No sé... La gelatina esa, digamos Sí Correcto Bueno, venga, abre Es muy parecido a las... Sí, o sea, el gustito Sí Es por el estilo A las... Está muy buena A las del pelicano Que tenía un pelicano en la boca Sí ¿No lo abres? Eh... Iba a abrirlo Iba a decir que esto costaba un euro Ah Vale Y... Eh... Han traído muchas más bolsitas También de Haribo Uh... Bueno, a lo mejor son estos Pues que salen Ah, pues sí Mira Choco Battle Bueno, cuesta un euro treinta como pone ahí Ah... Y ahí arriba pone... No se ha salido... El Kitco... Cacao Que... Ah, que puede salir... Ostras, tú Dieciséis exclusivos... No se ve... Refleja, que fuerte Aquí, pues saca... Sácalos aquí, que estos están aquí Bueno, pues... Los dieciséis exclusivos... Me parece una pasada eso, sí Tres, cuatro... Es que hay... Hay cambios de color Como si fueran Shinies Como si fueran los Pokémon Ah, wow ¿Lo ves? Sí, sí, sí Y esos serán más difíciles No sé si lo veréis ahí, pero... Están las versiones de un color Y abajo del otro color Claro Por ejemplo, el primero del ro... El azul será... El más normal Y el rojo será el más... Entonces nos han tocado el Kit Cacao Que es en rojo Que no es... Eh... Que gomoso, eh... Que gomoso Sí... Y es en versión Shinies... Bueno... Vario color Es de color azul Tiene una cuchara... Con su capa Oye, pues está guay Ah, que... Ah... No dice que... Vale, vale Sí, sí Vale, entonces... Abrimos el próximo Ábrelo tú, va ¿Quieres probar el chocolate mientras? Yo pruebo el chocolate mientras Yo... Mmm... Da igual Lo pruebas tú por mí Que te gusta más el chocolate ¿Será un variocolor? Oh, un cactus No sé... ¿Esto qué es? ¿Puedes confirmarme esto? Un puño de chocolate Jejejeje Parece una caquita Ah, no... Es como un donut Es un donut, sí Este es el donut Ah, pues nos ha salido el variocolor El variocolor, eh Uh... Muy bien A ver, os enseño Uy, qué comozo Y aquí este será difícil, ¿no? A ver, a ver... Comprobando... Sí, sí, sí El donut El crunchy round Y nos ha salido el marrón Y el normal... Bueno, normal El más común sería el... El... El verde Qué guay ¿Cómo lo enseño para que quede guay? Y por detrás... Y por detrás... Te puedes pintar estos A ver... Se llaman Choco Battle Mira, ¿lo ves? Por detrás lo puedes... Podrías pintarlo Uh... Ahí vamos Vale... Esto está muy bien, eh Por un euro 30 la sorpresa está bastante bien Sí, además la puedes poner en el lápiz Claro Bueno... No, mentira Esto es para... Es para los robots, es verdad Oye, dejaremos el de... El de juguetes de chuchelandia Es verdad, sí Y para que veáis como también vendían los robots Y también vendían más cosas Claro, mira Es que venden sobrecitos con... Con los... Los típicos sobresorpresas Los típicos sobresorpresas Con los de Zinx Con los de Zinx O otras cosas Vale... Pero estos 16 modelos solo salen en los huevos de un euro 30 Sí, porque son los de la colección Chocobattle Exacto Pues muy guay, ¿no? Bueno... De Chocobattle... Bien Normal Pero a lo mejor las sorpresas A lo mejor las sorpresas Sí, sí Me parece guay O sea, mejor que... Esto es mejor sorpresa que lo que nos tocaron los últimos huevos Sí Sobre todo los del Pokémon Claro Qué decepción Y también de los huevos sorpresas que tiene Chuchelandia Estos también son los que mejor sorpresas llevan de momento Bueno, aparte de los Kinders Si venden Kinders pues también son buenos No, estos me gustan mucho Están muy bien las sorpresitas, eh Estos Zinx están super Zinx, está guay Está bien, está guay Es guachi Bueno, pues yo los vendría... Bueno, no... Que vamos a decidir Eso, que tú con qué te quedas ¿Cuál es tu todo? A ver, los Donetes normal Bueno, está la gracia de los colores Sí Pero eso es lo más normal Después, los frutisimos Están buenos Pero... Si los tuviera que comparar con los del Tropic Fruit Me quedaría con ellos Porque... Claro Ya está dulce por dentro Claro Porque está muy dulce Entonces, al tener el azúcar Pues más dulce todavía Pero está muy bueno, ¿verdad? Después, la taza me gusta un montón Me gusta un montón Después, el algodón este Muy feo por fuera Pero sorprendente los sabores que tienen Porque se lo han currado y cada uno es un sabor Y yo creo que el top va a ser el huevo Sí, a ver... Para mí... Con la sorpresa, eh Porque el huevo... O sea, el chocolate es normal Es que últimamente estoy mucho... ¿Cómo se llama? Coleccionando muñequitos de estos Y las sorpresas me encantan Así que los huevos para mí es lo primero Yo quiero lanzar ahí un reto ¿Qué reto? ¿Qué reto? Pues que si quieren ver sobre sorpresa Que dejen muchos, muchos comentarios Y muchos me gustas Vale Y... Y también los huevos de sorpresa, va ¿No? No... Vale, sí, sí Sobre sorpresa y más huevos de sorpresa Para ver que nos sale, va Pues ya la tendríamos, ¿no? Bueno, yo he dicho que lo que más me ha gustado Son los huevos Ah Y... Bueno, la jarra por supuesto Funcional también Muy funcional Que es muy bonita En realidad me ha gustado todo Pero para mí lo mejor los huevos Sí, sí Y todo lo demás me ha gustado Es que me ha gustado todo Con todas las sorpresas Que molan un montón Las sorpresas me encantan Bueno, me ha gustado todo, va Ya está Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os ha gustado, suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Activad la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego, chuchelanderos Hasta luego, chuchelanderos Hasta luego, chuchelneros